Yo me vuelto esclavo de ti De la cosa que me hace sentir Y no puedo alejarme ni un instante De tu cuerpo cuando comienza a acercarse Empiezas a besarme, controlarme Sabes que ando yo loquito por ti No puedo alejarme ni un instante De tu cuerpo cuando comienza a acercarse Empiezas a besarme, controlarme Sabes que ando yo loquito por ti Loco estoy por ti mi amor Ando loco de verdad Tú me haces perder control Por tanta química Tú y yo somos uno, un solo corazón Tú y yo, ambas gemelas Tenemos química, tenemos la química Contra la crítica, estamos curados La relación es magnífica, no es solo física Tampoco material, lo que sentimos tú y yo nunca se nos dañará Dando vueltas por el mundo Sé que nunca encontraré Ese amor sincero y puro Que a tu lado siempre tendré Dando vueltas por el mundo Sé que nunca encontraré Ese amor sincero y puro Que a tu lado siempre tendré Dando vueltas por el mundo Dando vueltas por el mundo Dando vueltas por el mundo